Ese potencial que tenía ese equipo lo extraño, porque pasó una vez en toda la historia. Después de 52 años, Argentina va a jugar la final de un Mundial de Alegría. Ese equipo estaba dotado de una humildad inteligente y se ponía a disposición. Van cambiando la historia, ¿viste? Yo creo que esta historia nuestra, con los años, seguirá incrementando. Argentina increíble, increíble el sueño. Una vez Kiki Wolf me dijo, no nunca vas a ser ex basquetbolista, sos un basquetbolista sin actividad. Armaron un equipo único. Juntos alcanzaron la gloria. Ahora deben empezar de nuevo. Volverte a ver una historia dorada. Los integrantes de la generación dorada viven desperdigados por el mundo. Y, durante muchos años, no se volvieron a reunir. El que era el capitán del equipo, Hugo Sconocchini, vive en Italia hace más de dos décadas. Aunque ese no fue el cambio más importante que debió enfrentar. Reinventarse. Convertirse en algo distinto a lo que alguna vez se supo ser. Dale, 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 dale rápido. Sacate, dale, sacate esa campera, agarrá una raqueta, por favor, vení acá adentro. ¿Qué haces acá? Así de una nada más. ¿Qué te pasa? Quiero aprender a jugar. ¿Qué haces, animal? ¿Cómo estás? ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ya transpirando? Pero claro, es un partidito a full, a morir. Bueno. ¿Das clases? Doe clases, sí. Te vengo a contrato. Me encanta, me encanta este deporte, doy clases. Fue lo que elegí después del básquet. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos? No sé. Empuñadura, empuñadura. No podés agarrar la raqueta así. Agarrarla como un martillo y tenerla de esta manera. Ok. Ok, y tenés que jugar de esta manera, no podés girar la empuñadura. Ok, derecha o izquierda. Pero tengo, a mí me gusta el ángulo, ¿viste? Modificar. Claro, porque vos sos artista, entonces te querés cambiar la empuñadura. Claro. Bueno, dale, vamos a ver. Haceme, para que agarro un carrito. Perfecto. Ok. Vas a jugar, vas a agarrar. La primera normal, la segunda la dejás pasar al vidrio. La segunda que pasa al vidrio, pierde pivot hacia atrás. Ok, llevándola la raqueta abajo. Bueno, y cuando vuelve, la acompañas para adelante. Muy fácil. A ver, normal. Muy bien, dejála pasar. Raqueta abajo. Muy bien, Fabri. Normal. Raqueta abajo, Fabri. Muy bien, normal, Fabri. Muy bien. Raqueta abajo, Fabri. Muy bien, Fabri. El revés. No, no, quedate, quedate, quedate. Ah, del revés. Quedado, del revés. No, bajá la raqueta, bajá un poco más la raqueta. Ahora. Eso es. Te vas a acercar mucho al vidrio lateral. Acercate, acercate. Ok, ahí. Cuando entra, te vas a poner de frente al vidrio. Ok. Y vas a esperar que la pelota te dé la vuelta. Y ahí vas a seguirla con pasitos. Nada más. Y ahí me caigo. No te vas a caer, tranquilo. Acercate. Ok. Paso hacia atrás. Dale. Ahí. Ponete de frente. Muy bien, Fabri. Dejala que te dé vuelta. ¿Ya está? Simple. Esta es la defensa, Fabri. Quiere decir que ya estamos para jugar. La primera vez que te veo y te enseño a defender al fondo. Ya tengo seis cosas para moverme acá. Aprender. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Así que, bueno, hago esto. Me encanta enseñar a los principiantes, a los nuevos alumnos que vienen y me encanta. Así que ahora sos coach del padre. Soy un entrenador. Yo me explico que soy como un maestro de escuela. Los primeros siete grados de la escuela. Después hay maestros que son de secundaria y hay maestros que son de universidad. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, todos los días que me permite mi físico, que me lo permite para estar en la cancha y hacer cinco o seis horas, lo hago. ¿Cinco o seis horas? Sí, me encanta. ¿Futuro? ¿Qué te... Bueno, el futuro... ¿Qué te ve? 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 No son la persona que decís, tal día quiero ser en tres años. No, no, no. No vivo. Me conoce, Fabri. ¿Disfrutás mucho de esto? No vivo del pasado. Y el futuro es hoy. El futuro es hoy. Es esta charla, es amigos. Momentos. Momentos. Pero momentos de hoy, hoy, lo que está pasando... No planificar ni enseñar, voy a estar en tal lado. No, no creo en esto. No creo en esto. Creo en que cuando uno es niño se puede modificar la mente haciéndole un pensiero positivo. Sí. Eso sigue, en eso sí creo. Pero cuando uno ya empieza a ser grande, yo quiero vivir hoy. No sé qué me depara el futuro, qué me prepara el futuro doblando la esquina. Sí, la esquina, sí. Lo que pueda pasar o suceder. Y no vivo del pasado. No es porque ganamos la medalla olímpica que nosotros seguimos siendo los mejores del mundo. No, no. No, en ese momento el equipo demostró ser el mejor equipo de los Juegos Olímpicos. Después el juego evolucionó al mil por mil. Y bueno, es mejorarse día a día, ¿no? Y el día es hoy, no es ayer. Te saca la adrenalina con jugar y el contacto físico. Te la sacas. La competencia, ¿cómo te la sacas? Vos sabés que la paciencia nunca fue parte de mi DNA. Y paciencia, bueno, es más, siempre traté de acelerar las cosas para obtener resultados. Y a veces es bueno y a veces es muy malo. Esto, esto me dio paz interior y paciencia. Esa paciencia la te sacas la competencia, entonces. Porque la competencia es el... Y lo hemos comentado de decir, bueno, el reparto, de ir juntos en un auto, en un tráfico, en un colectivo a jugar un partido y todo lo que lleva. Todo es la mañana. Desayunamos juntos, te vi la cara, ya sabés si dormiste bien o no dormiste bien, si, bueno, la comida, bueno, comemos esto, ¿no? Sí. Pero la competencia es lo más adictivo que nosotros tenemos. Ir a competir que nos ponemos acá y si vos decís, vamos por el saque y nos cambia la cara. Bueno, pero yo te hago una... ¿Cómo manejas? Yo te hago otra pregunta. ¿No te cansaste? ¿No te cansaste un poco de competir y cada día tener que jugar por algo? Una pregunta. Yo te hago una pregunta a vos. Yo dejé de casi competir a todos. Porque me pongo demasiado... Claro. Máquina incendida. Porque tu cerebro está tarado, está preparado para ir a una guerra. Porque vos no jugabas con gente normal. Incluso jugabas las cartas, te ponés a jugar con tu amigo y... No, por eso, por eso mismo. Como yo sí juego, hoy juego para divertirme. Me quiero divertir jugando en la cancha. Claro, si juego y gano, mejor todavía. El último guerrero de la generación dorada que aún da batalla es Luis Escola. El capitán histórico lidera el fin de una larga transición y llevó a la selección a disputar de nuevo una final de un mundial. Sigue igual, ¿eh? Parecido. ¿Eh? Parecido. Estas tablitas son las mismas que jugás vos. No, buenísimo. Bueno. Esta es lo mismo, no cambió nada. Esta es la oficial. Esta es la oficial. Es la primera vez que lo usamos, el primer día que lo usamos. ¿Esta acepta el efecto envenenado o no? No, todavía no lo vié mucho. Todavía no estoy contento. No la disfruto. ¿No? Todavía no. Primer día, primer entrenamiento. Bueno, se notó en la final que no te va muy contento. Pero era la otra. Ah, era la otra. Era la otra. Ah, me lo vó. Fue el último partido que se jugó con la otra. El 95 fue la primera vez que vine. El otro día estábamos hablando y le mostraba que donde dormíamos era del otro lado. Eso era nuevo. Claro. Esa era la parte nueva. Que era donde ahora están las oficinas, donde está el secretario de Deportes. Todo eso está de este lado. De este lado y del otro. Yo conocí lo nuevo, está muy bien. El partido que viniste a ver. Te fui a ver la final de la Tenaferno. Me acordé de alguien que metía 70 puntos todos los partidos. No has cambiado mucho. Tenía, no sé, 14, 13. ¿Y qué ropa tenías? ¿Te acordás? Yo me acuerdo ahora. Porque es polémico. No querés que lo digas. Sí, no, sí. Tenías una camisa de jean con las mangas cortadas. Es polémica. Es polémica. Bueno, en esa época se usaba. Bueno, no sé si se usaba tanto, tanto, pero te quedaba muy bien. Extraño a las personas, individualmente. Y extraño eso que teníamos a la hora de competir. Ese equipo entraba a la cancha todos los partidos con chance de ganar. Ese potencial que tenía ese equipo lo extraño. A nosotros no nos pasa eso. Competencia. Disputa entre personas que buscan tener superioridad en algo. Rivalidad de quienes aspiran a obtener la misma cosa. Rivalidad de quienes aspiran a obtener la misma cosa. Empecé toda la etapa de la selección en la que un año eran unos jugadores y el otro año eran otros. Ya mi carrera dejó de ser tan regular en cuanto a equipos y lugares y tuve que adaptarme a otros compañeros y otras cosas. Y hoy, nada, ya creo que desarrollé esa gimnasia. Esa adaptación. Te volvés y te adaptás, te cambiás de color y estás. Muchos de estos chicos, por ejemplo, en el 2002, tenemos chicos que no habían nacido. Eso es increíble. Es que en un momento era una nube. En un momento era todo. Porque estábamos. Porque estábamos en nuestro prime, porque salimos campeonados olímpicos, porque competíamos. Y después dejamos de estar. Ya estábamos dos o tres, ya estábamos al final de los 30. Ya era otra cosa. Y seguíamos hablando de lo mismo y nos frenaba. Y yo veía que eso era un ancla para los otros chicos que venían de abajo. Hay como tres generaciones que pasaron de largo, que chocaban contra ese techo. Y tenía que pasar. Era imposible que no pasara. ¿Cómo hacías? ¿Quién puede sacarle el puesto a Ginóbili? No solo por su nombre. Sino porque además jugó hasta el último día. El último día jugó tremendo. Mejor que todos los demás. ¿Quién puede hacer lo mismo con Nocioni? 37 puntos metió el anteúltimo partido en un juego olímpico con el triple para ganar. Es decir, no es que ellos vinieron y dijeron yo soy Ginóbili y juego. Pero a la vez llegó un momento que necesitábamos más. Y toda esa gente que quería entrar y no podía entrar fuimos perdiendo su talento, su aporte y nos costó. Entonces en un momento ya era claro de que no había más. Entonces teníamos que empezar a buscar otra gente. Y de ahí viene el corte. Es decir, basta, ya está, se acabó la generación dorada. Quiero realmente agradecerle a la generación dorada que me hizo crear estos valores. Me hizo realmente compartir con amigos un equipo. Y eso no es fácil de conseguir en este mundo que obviamente ha cambiado mucho desde que yo empecé. Chapu Nocioni fue siempre el que más energía tenía en la generación dorada. Y en el pico más elevado de su rendimiento personal llegó un día en que se encontró vacío, listo para encarar una nueva vida. Llegó un momento en que yo jugaba al básquet, sobre todo en la NBA, como un trabajo. Lo tomaba como ir y, bueno, hoy tengo que entrenar, voy a entrenar, mañana tengo que jugar, voy a jugar, tengo que tirar tiros. No salía pasión de mí. Entonces por momentos dudé de mi propia personalidad y si todavía seguía con el hambre de decir ¿puedo seguir con esto? No tengo la necesidad, la verdad que no tengo la necesidad de volver a jugar. Es como que yo cuando terminé de jugar, es como que terminé de jugar sintiendo bien conmigo mismo, me retiré como quise, hice lo que quería hacer en el retiro, el club que yo quería, porque en ese momento era la mejor opción. No tengo... ¿Algo que te quedó pendiente de decir? Claro, viste que algunos empiezan con que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Sí puedo decir que en algún momento estuve medio cerca de fichar por San Antonio y bueno, por ahí te da un poco de cosa de decir. Ah, ¿por qué no? Podría haber jugado, podría haber salido campeón de la NBA porque era justo en ese momento. Pero es lo único que me puede quedar pendiente, pero no me duele. Yo de que me retiré no toqué nada. Está todo ahí. Lo acomodé un poquito, lo tiré en la estantería que hice, pa, 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 pa. Y ahí quedaron. No sobo nunca verlo. No tengo la necesidad. No sé si está bien, si es una negación o no es una negación en un sentimiento de que no tienen la necesidad. Pero sí, la verdad es que me pasa un poco de eso. Me pasa de a veces hasta pensar, decir las camisetas por ahí, las regalo. En 2015, Chapu Nozioni, luego de una temporada memorable en el Real Madrid, fue elegido como MVP, el jugador más valioso. Hacía 20 años que el equipo no conseguía ese título. Esa camioneta de Fon Romeo ir con vos a... No, Fon Romeo, ¿sí? Íbamos a Fon Romeo. Eso en Basconia con Dusko Ivanovic. 2001 fue eso, que ganamos Neuquén. Fue una de las camionetas más tristes de la historia, ¿te acuerdas? Qué tristeza. Habíamos ganado Neuquén. ¿No qué era? ¿Qué era? ¿En Rolling Stone? Ahí nos transformaron la red. Y de repente teníamos que ir al golpe militar de Dusko Ivanovic. Y la verdad es que íbamos bajoneados. Ustedes, porque sabían lo que se venía, porque ya habían estado un año con él. Yo, porque sabía lo que se venía, porque me lo habían contado ustedes. Y la verdad es que fue una camioneta triste, así, cabeza agacha. Después, por lo menos, porque vos te fuiste por una lesión, me parece. No, 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 estuve, estuve. ¿Vos tuviste? Sacrificio. Peligro o trabajo grave a que se someta una persona por conseguir o merecer algo. Acto de abnegación inspirado por la vemencia del amor. En Font Romeo fue esa vez que yo me desmayé en una mañana corriendo. Bueno, ¿desmayarte vos? No, todos. Todos, pero no. Yo me caí en la montaña, casi me mato. Íbamos corriendo con Luis y Luis dice... Eso fue en Granada, el año anterior. No, en Granada. ¿Vos estabás ahí? No, no. Ah, pero la escuchaste. Sí, Sierra Nevada. Sierra Nevada, claro. Sierra Nevada, a 2.500 metros y Luis pegó el pique de su vida y casi se muere. Casi se muere. Bueno, Fabri, que se quede ahí. Estuve como media hora tirado así. Y lo que pasa es que el entrenamiento en altura es muy sacrificado. ¿Viste? La gente por ahí no se da cuenta del sacrificio físico que hacemos. ¿Viste que todos te dicen el deporte es salud? El deporte es salud. A ver, el deporte es salud, el deporte profesional no es salud. Salir a caminar. Claro, el deporte profesional no es salud. ¿Viste cuando te dicen no, no, pero yo soy deportista? Nosotros llevamos el cuerpo a extremos. En la realidad, vos estás moviendo un físico de, en tu caso, 110 kilos, poniéndole presión a tu rodilla, a tu tobillo, a tu cuello. Por ejemplo, a mí me duele el cuello todo el día. Yo no paso un solo día que no me duele el cuello. Eso no es normal. Yo le escapo un poco al golpe. Yo prefiero algo suave, nadar, bicicleta, porque ya el golpe y el impacto lo tuvimos demasiado durante muchos años de carrera. Nosotros no disfrutamos los éxitos en el momento justo, digamos. Y hoy todavía se dice. Para nosotros es sufrimiento. Yo muchas veces cuento que mi peor año deportivo, de sacrificio, de esfuerzo, de dolores, de levantarme, de ir a entrenar igual, de meterme en presión, fue el año que más títulos gané, que fue con el Real Madrid, que ganamos cinco títulos ese año. Y yo la verdad que no la pasé bien durante el año. A ver, la pasé bien en el día a día con mi familia, con la gente del club y eso. Pero a nivel personal yo me metí mucha presión. Hoy no tengo el pensamiento de decir se me pasó rápido. Lo viví. Lo viví muy intenso, muy, muy... ¿Y qué? Canalizás todo con el padel. Es decir, el padel te llena toda esa ansiedad, la adrenalina del básquet, la competencia. Yo no puedo estar sin hacer nada. Soy muy manual. Necesito hacer cosas manuales. Arreglar cualquier cosa que veo que no funciona, trato de arreglarla. Y el padel me dio la tranquilidad mental de hacer algo físico que me apaga como persona y encima enseñar algo. Es decir, estoy acá y estoy haciendo otra cosa que no es lo mío. Y es el padel. Nuestra vida fue, hey, si ganás, estás acá, si perdés, sos una mierdita. Encontrar esa línea es lo más difícil. Bueno, ¿entendés? Y nuestro cuerpo fue carne de... ¿Cuántas veces jugaste? Carne de año. Claro, carne de... ¿Cuántas veces jugaste lesionado? Yo te vi, Fabri, yo te vi, yo te vi, yo te vi con otras inyecciones tremendas para jugar un partido importante dos días después, después de estar 15 días sin caminar. Y esto la gente no lo sabe. La gente ve el partido y dice, es más. Y la gente opina porque si jugás más de ese partido dice, jugó más, es decir, que no se entrenó bien. No sabe nada, no sabe nada de lo que pasó, no sabe nada de cómo está, no sabe nada. O qué pasó, la situación que... Si tenés algún problema familiar, si tenés algún problema físico, no sabe nada, no sabe nada. La gente opina y nada más. Y por muchos años nosotros tuvimos que pelear con esto porque no podías salir al público y decir, ustedes no saben. Era una cosa... No, vamos. Era de perdedor decir, ustedes no saben. No, no, silencio y no... Silencio. Cabeza y seguís jugando. Y seguís pedaleando. Sí. Vamos, estás bien, estás lindo. El... Gracias, Hugo. Estás lindo. Sé que me quieres mucho. Estás lindo. Escucha, el... Tenemos que ir a jugar el último... El último game. El último game tenemos que ir al campeonato de veteranos en el mundial e ir con la... Con la que tengo ocho que ya dijeron que sí. Yo también. Vamos. Tremendo cómo comenzás a valorar esas pequeñas cosas. Y estoy seguro, lo que pasa es que yo estoy en esta etapa que todavía estoy, viste. No, vos estás arriba de la bola. Como que me estoy agarrando y no quiero ni mirar nada. Entonces la gente viene y me habla de cosas pasadas y yo no es... O sea, no lo rechazo. ¿Qué hace eso? Pero lo bloqueo porque siento que me frena, que me lleva al recuerdo cuando yo estoy preparándome para conseguir mi próximo highlight. El otro día lo hablaba y me preguntaban, yo estoy convencido de que nosotros vamos a ir al mundial y que vamos a ser protagonistas y que vamos a clasificar al Juego Olímpico y que vamos a ganar una medalla en Tokio. Y yo ya sé que nadie piensa, nadie que sabe más que piensa que va a pasar eso. Ya sé que todo el mundo piensa que nosotros no estamos en ese nivel. Es muy difícil y no soy tonto de que yo pueda conseguir lo que conseguimos en Atenas porque pasó una vez en toda la historia pero yo lo estoy intentando. O sea, mi mentalidad es la misma. Yo siento lo mismo que antes de Atenas y pensar en Atenas me saca de pensar en Tokio. Entonces, yo quiero pensar en Tokio pero trato de alejarme del recuerdo porque estoy pensando en el futuro y sé que eso va a cambiar cuando me retire y por eso también entiendo que hay otra gente que está en otra etapa, la gente que ya se retiró, por ejemplo, como es tu caso, que está en otra etapa y vi las cosas de otra manera diferente. Yo llego a la Villa Olímpica cuando me voy a dormir Manu tenía todo perfecto, había cerrado la valija y arriba de la valija estaba la pelota apoyada. A las seis de la mañana patada a la puerta la puerta cae así no es que se abre, no, cae y entra el Chapu y Carlitos. En qué estado estaban los dos. se dan vuelta y dicen ¡uy, mirá la pelota! Sin saber nada, una pelota. No tenían ni idea, mirá la pelota. Sí, le pegaron un voleo a la pelota esta. Yo todavía estaba, me di vuelta, estaba dormido, le pegaron un voleo a la pelota, fue en el medio. Sí, sí. Le pegaron un voleo a la pelota, fue en el medio del bosque. Bueno, así se fueron, ¿no? Yo la historia de esa pelota nunca la supe hasta que vos lo contaste ese día en la mesa en Rosario. Terminé el partido y viste que ustedes iban encaminados para recibir los premios. Y en ese interín yo estaba en la cancha y cuando estoy en la cancha está la pelota de juego que la revolean y la agarra un señor Petit Sock de la mano. Y en la mesa de control estaba la otra. Y le digo ¿quiere una pelota? No, no. Si me das la camiseta de Manu de juego te la doy. Me voy al vestuario antes que ustedes salgan y le digo a Manu si me das la camiseta ¿te llevas la pelota al partido? Y me dice sí. Voy, le entrego la camiseta y le digo las dos pelotas y me dice no a una. Le digo no, entonces no. Bueno, bueno. Y me da las dos. Yo la mía era oro porque yo sabía que medallas no iba a tener. Y me llevo la de Manu y como él estaba en el doping se iba a parar el doping y le digo ¿qué hago con tu pelota? Déjame en la cama me dice. En la habitación. Yo la dejé. Sí. Bueno. Y la otra es esta. Bueno. No es que había una sola. No, 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 no. No, no, no. No quiero ni ver. No quiero ni ver porque tuve mucho problema. ¿Esta es original? Esta es original. ¿Pero para ver el partido ese día? Obviamente. Había dos. Yo nunca te lo dije porque nunca se dio esa oportunidad. Bueno, podías decir Manu también te da cuenta. No, no, me sabe. Y en un momento yo le dije te la quiero regalar. Siempre tengo esa cosa de decirle le regalo la pelota pero no me sale. Ah, claro. Esta te va a afanar. Manu. Estas son jugadas. Bueno, mirá, mirá. Vuelve. Me quiero poner y se queda pegada. Se queda pegada a la mano. Ahora vos ¿se te queda pegada así? No, imposible. Entonces. Hay jugadores. Está hablando de algo. Y esa menos todavía. Vos también se te escapó. Está bien pedo. Claro. La gente se pregunta ¿no? Pero él no jugó a la final. No, bueno. Nosotros perdimos. Te cuento esa semana. Él no la jugó. Estaba lesionado. ¿Qué? Yo ni me acuerdo. Yo metí puntos. ¿Te acordás? Sí, claro. Bandeja y todo. Claro. Yo no recuerdo. El otro día Pepe me dijo no recuerdo que no la haya jugado. Le digo, somos dos. Ya que grande. Un día a la mañana me dice no me sale esto, ¿no? Bueno, le digo vamos al hay un playground cerca de casa le digo, vamos. Bueno. Hasta que entramos papá y hijo entramos a la cancha yo no te conozco más le digo, oliva. Vos sos vos sos mi jugador yo soy tu entrenador. Sí, 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 sí. Llegó un momento que una señora se levantó estaba sentada en un banco se levantó y me dice ¿puedo dejar de hacerle mal a este chico? Le digo, ese chico es mi hijo le digo, no. Oliver lloraba porque las cosas no le salió y yo seguía lo seguía matando. Bueno, vieja escuela, no, vieja escuela. Le sirve, le sirve para las dos cosas. Después, ¿aprendió a hacer esto? No sé. Pero, carácteramente para mí le sirvió. Sí, sí. Juan, ¿tu hijo juega el básquet? Mis hijos, no. La verdad que no les llamo la atención. No sé por qué. Tampoco los presiono. Ya te... Cuando te vieron salir campeón, te vieron jugar, te vieron nivel altísimo. Sí, sí. Sobre todo el mayor vio todo. Yo quiero que hagan un deporte por una cuestión más que nada de salud, de mantenerse saludable, de estar bien. Yo no quiero que hagan deporte profesional si no les sale de adentro. Creo que... A ver, ser profesional de un deporte es un porcentaje muy bajo. No es que tu hijo tiene que ser profesional del básquet porque no lo cuentan. Nosotros no entendemos más que todo el sacrificio. Yo le sacrificio... La elección que tomas. Claro, es una elección. Es una elección. Se te veía la cara de felicidad que tus hijos te puedan ver. Eso fue muy importante para mí. Decir, bueno, hice un montón de cosas, pero estos no saben. Y no estoy ahí diciéndole qué voy a ir. Decirle, che, vos sabés que yo tal día... No le digo nada. ¿Qué sé yo? Alguien le dirá. A mí me pasó que fui a ver un partido de San Antonio y Julio me dice, papá, vos jugaste acá. ¿Te quedás? ¿Cambiás? Nada. Nada. ¿Algo de la NBA? ¿De esto? ¿De lo otro? ¿De...? No cambió nada. Fue genial todo. Pero bueno, qué sé yo. Sin mirar para atrás. Alguna cosa podría haber sido mejor, otra podría haber sido peor, pero ¿qué te voy a contestar? Poner a cambiar algo negativo. Es poner el foco en algo negativo cuando realmente el balance no es negativo, es positivo. Entonces... Si vos decís que es negativo. No, el balance es muy positivo. Sí, hubo algún que otro momento que fue peor, que... ¿Qué sé yo? No sé, me dolió no poder quedarme en Toronto. Estaba bien ahí. Sí, estaba muy bien. Y Husto también. Y Husto estaba muy bien. Bueno, la NBA te enseña un poquito esto de... ¿Está todo bien? Sí, sí. No es personal, pero tenés que seguir para aquel lado. No se me encanta como jugar, no sé qué. Elogio, 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 elogio. Pero ahí está la puerta. Además, son jugadores que dejaste marca en el Tau. Falta que sea como la de la estatua Jordan ahí en la entrada, porque vos hiciste ese equipo tener un nivel de Europa increíble. Estoy muy contento, digamos, con las cosas que pasaron. Podrían haber pasado otras, podrían. Podría haber tomado otra decisión en algún momento, podría. Pero realmente no... No cambiaría nada, porque estuvo buenísimo. ¿Quién? Husto. ¿Ah, sí? Sí, de colita. ¿Cómo? ¿Y qué hace? No, estuvo ahí viendo jugadores. ¿Pero él entrena? No. La gente por ahí no se da cuenta del sacrificio físico que hacemos. Nosotros llevamos el cuerpo a extremos. extraño a las personas individualmente y extraño eso que teníamos a la hora de competir. Yo quiero vivir hoy. No sé qué me depara el futuro. No vivo del pasado y el día es hoy. No se ha visitado el futuro. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.